CDPEC presenta Marketing, administración, tecnología, es lo que necesitas en tu negocio. El que tenga tienda, te da toda esa información. ¡Iniciamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todo México y otros lejanos lugares del mundo donde nos hacen favor de escucharnos por medio de la página y la aplicación UNE Radio MX, perteneciente al grupo UNE Medios, comunicación que trasciende. Hoy, viernes 1 de marzo de 2019, en que esperamos nos concedan la gracia de su compañía a lo largo de la siguiente hora. Este es su programa, El que tenga tienda, un proyecto más de CDPEC AC con la finalidad de brindarles información, apoyo y una pizca, ¿por qué no?, de buen humor para iniciar este viernes como se debe. Saludamos primeramente a nuestro productor, en jefe y dueño casi de la estación, Leonardo de Olarte. No, 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 pues, bueno, de aquí, hombre, de su escritorio, por lo menos, no sean así. Un saludo también a la maestra Abigail Fragoso que tenemos aquí enfrente. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Buenos días, Raúl, Víctor, Leo, pues, encantada una vez más de estar con todos ustedes. En este es su programa, El que tenga tienda. Muchas gracias. Un saludo también aquí a nuestro compañero Víctor Ramírez Orozco, que lo tenemos a ladito. Hola, ¿qué tal, Raúl? ¿Cómo estás, Abigail? Buenos días, buenos días, Leonardo, nuestro productor, Leonardo de Olarte, y mentor, además. Además. Lo vi muy espantado en cuanto Raúl hizo el comentario. Yo creo que lo vamos a ver salir con su cajita por ahí, próximamente. Le digo, saludos, Maro, saludos, Maro, 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 ya ni vengas, porque aquí te esperamos. Los queremos a los sobrevivientes y demás. Y no se les olvide su deuda, pero bueno, también un saludo a todas las personas que nos están oyendo allá afuera, a lo largo y ancho de esta hermosa República Mexicana, y más allá. Recuerden que nos pueden contactar por medio de las redes sociales. Querida maestra, ¿nos recuerda las redes sociales? Así es. En Facebook nos pueden encontrar como CDPEC A.C. Y por favor, menciónenos con el hashtag, el que tenga tienda. También tenemos Twitter, ahí nos pueden seguir como CDPEC A.C. Y también nos pueden mencionar con el hashtag, el que tenga tienda. Bueno, recuerden, recuerden pasar la voz, estamos, el programa de CDPEC de UNERadio, nos encuentran por UNERadio.mx, todos los días de lunes a viernes a las 10 de la mañana, y su repetición de lunes a jueves a las 4 de la tarde. Y algunas veces a las 12, 11 de la noche, por ahí si son noctámbulos y no tienen mucho sueño, ahí andamos. Bueno, el día de hoy, pues tenemos mucha chamba, mucho trabajo de qué hablar. La nota del día, el famoso Luke Perry, uno de los culpables de que haya tantos Dylan y Brandon en el país, le dio un derrame cerebral, lo vamos a mencionar ahorita. También tenemos por ahí lo que es nuestro tema del día, que no te quedes sin cambio, que es imprescindible en los negocios. Ustedes dirán, pues, ¿de qué podemos hablar de esto? Espérense y verán. Con esto, iniciamos el programa. El que tenga tienda. Muchas gracias, buenos días. Aquí nos están sintonizando en este momento. Aquí ya me dieron un jalonzote de orejas, marca Caguama, tanto la maestra como mi compañero Víctor, porque el día de ayer había olvidado mencionar lo que era la sección de la maestra de los tics en la radio. Y el día de hoy sucedió lo mismo. Es que ya sonó el teléfono rojo. Es que... El que tiene el foquito rojo, ¿eh? Señor, ahora le está al pendiente de todo esto. Yo pensé que el teléfono con penas es el teléfono rojo. Pero bueno, el día de hoy también tendremos la sección de la administración no escrita por, llevada a cabo y escrita por el señor Víctor Ramírez Orozco. Oye, Raúl, te faltó algo. Son los nervios de estreno. No, pero te faltó algo. Te faltó saludar al señor Aurelio. Ah, no, pues eso hasta que entremos en tema es cuando ya los mandamos a saludar como siempre, jefecito. Muy buenas tardes. Recuerde que somos tres y la propuesta es que sigamos siendo tres hasta que usted nos lo permita. Pero bueno, vamos a empezar con esta nota del día. Recordarán aquella serie famosa de los noventas, Beverly Hills 90-210. Bueno. Oh, sí, cómo no. Recordarán a Kelly, Brenda. Perdón, yo no la recuerdo, soy muy joven. Es que a Abby le tocó la nueva serie de Beverly Hills 90-210, un intento que se hizo por volver a sacar al aire de hace como unos tres, cuatro años, que no pasó ni de la media temporada. Pasó de noche, más bien. Exactamente. Pero bueno, aquí en la nota del día tenemos que el actor Luke Perry, mejor conocido como Dylan McKinley, sufrió... En la serie. En la serie, obviamente, en la serie, sufrió un derrame cerebral que lo acaba de dejar hospitalizado en Los Ángeles, California. No sé, ustedes, ¿qué les parece esta noticia? A mí me parece bastante mala. Digo, sí pega porque finalmente, pues, se salen de la edad, papá. Así es. Digo, de la edad, refiriéndome a Víctor Ramírez, no a la maestra. La maestra es como tres años menor que nosotros. Luke Perry tiene cincuenta y dos años. ¡Ay, Dios mío! Pues es de la edad de Raúl, por eso lo está hablando. Bueno, es importante que podamos contextualizar quién es Luke Perry, porque de alguna manera hay personas que no lo ubican. Es un icono en la actuación en Estados Unidos. Él es un actor, lógicamente, estadounidense, célebre por su trabajo, como bien lo decía Raúl, pues, en la serie de Beverly Hills 90-210. Y, pues, de ahí despegó su carrera y hubo por ahí ya algunas otras películas que más adelante vamos a ir platicando. Pero sí, este actor, pues, surgió ahí. Así es. De hecho, Luke, pues, se encontraba grabando una serie de televisión que se llama Riverdale y era el papá, pues, de uno de los personajes principales llamado Archie. También hay otros programas en donde ha participado, aparte de Beverly Hills 90-210, que fue un ícono de la moda pop en los años noventas, junto con todo el demás elenco. También participó en la película de Buffy, La Casa de Vampiros, El Quinto Elemento y Ocho Segundos, por mencionar algunos de sus trabajos. Por mencionar algunos, pero también hay que mencionar que estuvo en la serie Smallville. Y en esta serie que mencionaste, Abby, de Riverdale, Archie está basado en el famoso cómic de Archie, que fue muy famoso alrededor entre los 60-70s, aquí en la Ciudad de México, todavía hasta los 80s, ¿o no? Bueno, mis hermanas eran fanáticas de este personaje y en esta serie, Luke Perry hacía el papel de papá de Archie. Entonces, sí le va a pegar, no sabemos en qué vaya a verla, la serie realmente era muy buena, la transmitían por CBS. Chéquenla, quien tenga oportunidad de verla, ya está en plataformas de streaming, pueden verla. Realmente estaba haciendo muy buen trabajo, quién sabe qué vayan a hacer ahora que está decayendo, bueno, que ha decaído en salud esta persona. Yo pensé que ya estaba decayendo la serie. No, 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 o sea, apenas acaban de conocer a Betty Verónica. A Vicente, ya iba a sonar de nuevo el teléfono rojo. Pero ese de más arriba. Exacto, exacto. Y bueno, pues también cabe mencionar que Luke formó parte de uno de los íconos más guapos, el lado masculino, que se vivió al lado, pues, de la década de todos los, de los noventas, ¿no? También, este, junto con sus compañeros de, de elenco de la serie de Beverly Hills 90-210, ya también, como lo mencionaban aquí, Víctor y Raúl, la famosa Brenda, Kelly, Donna, ¿a qué otro personaje recuerdan? Este, David, este, ¿cómo, cómo se llamaban los otros, Vic? ¿No te acuerdas? No, no recuerdo, no, de los que me acuerdo claramente era de Brandon y Dylan, que como tú bien lo mencionabas al inicio, pues dieron pie a que, pues ahora en la actualidad tengamos, tengamos muchos Brandon y Dylan, ¿no? Exactamente. Los famosos Brandon y Dylan que andan por ahí. Sí, pero, ah, hay que mencionar también algo que le estaba platicando a Víctor antes del programa, es que este suceso ocurrió justo después de que le comunican y le preguntan a Luke Perry si quiere formar parte de la nueva serie Beverly Hills 90-210. Entonces, ahora que va a cumplir 30 años la serie, pues la cadena quería lanzar un programa retomando los personajes originales. Él dijo no y Brenda Walsh también dijo no. Entonces, pues ya con los demás se empezó a armar, pero no en el papel de cada uno de lo que era la serie, sino más bien en su papel interpretándose a ellos mismos como actores en decadencia, tratando de sobresalir en un medio tan agresivo y golpeado como son los estudios allá en Estados Unidos. En el caso de Luke Perry y como lo mencionabas, de Brenda Walsh, la llamada Brenda Walsh, ellos pues de alguna manera hicieron una carrera dentro de este medio y realmente pues regresar a este refrito, refrito, como le podríamos llamar, refrito arreglado, porque como dices, o sea, realmente no es lo que se dio de la serie en toda la década de los noventas, porque cabe mencionar que fue una serie de década, de 1990 al año 2000. Entonces, ellos a través de estos años desarrollaron, desarrollaron toda su carrera y pues ahorita regresar a esto sería como un retroceso en sus carreras. Para quienes no dieron el paso para mantenerse dentro del ámbito actoral, pues para ellos sí, ahorita pues es una lanita y es un volverse a poner en la vitrina, pero ellos no lo necesitan. Entonces, Luke Perry dice, sabes qué, yo aquí si no, no le entro. Así es, y también pues esta serie fue de las precursoras y que abrió camino a todas las series que hoy en día pues tienen gran importancia. Beverly Hills 90-210 contó con 10 temporadas, desde, como bien lo dijo Víctor, desde 1990 hasta el año 2000, teniendo su primer transmisión el 4 de octubre de 1990. Pero no a todos les fue tan mal, por ahí está el actor que encarnó a David Silver, el actor Brian Austin, se casó con Megan Fox. Bueno, bueno, le fue bien en la vida, pero de alguna manera en la cuestión actoral pues no terminó siendo tan reconocido como Luke Perry. Este actor que encarna a Brandon Walsh tiene una serie bastante exitosa, me parece que en Warner, es de detectives y ha ido de papel en papel también buscando. Es que sabes qué, aquí el problema con ellos es que cómo rayos les quitas la cara y el peinado. Lo han tenido toda la vida y cada vez que se meten a una serie nueva, siguen manteniendo lo mismo, las mismas características. Les ves la cara, les ves la cara de Brandon, de Dylan. Y eso les complica los papeles. Y eso les ha pasado. Bueno, hablando de series de este tipo y de aquellas épocas, no tan exitosa, pero que en México sí lo fue, no sé si recuerdan la famosísima de Salvados por la Campana. Ah, también. ¿Recuerdan a Screech? Sí. Que era el flaquito que todos pasaban con él. Sí, ya sé para dónde vas. Entonces, de alguna manera, a él le pasó eso, su carrera, se la destruyó, o sea, se la destruyó la serie. No, y es lo que en el medio del espectáculo puede ocurrir, ya sea tanto actores como cantantes, ¿no? Los One Hit Wonders, que lanzan con todo algún sencillo, ya sea algún solista o algún grupo, y eso o sirve para catapuntarlos o sirve para enterrarlos. Para enterrarlos, así es. Sí, definitivamente la fama es muy caprichosa y la verdad es que, pues, sí, es un fenómeno a observar, pero sí ha habido personajes o actores que han sido marcados y no los sacas de ese papel. Van a hacer un casting a otra película y, pues, casi casi le terminan diciendo, haz lo tuyo, ¿no? O sea, haz tu chiste o di lo que decías en tu serie exitosa, porque son series de varios años que fueron muy exitosas, como bien dices, dieron pie, pues, a todas las nuevas series. Así es, otra, por ejemplo, una frase célebre de, ¿qué me estás hablando, Willis? Sí, no, o sea, la fecha. El niño, y ya a partir de eso, pues, se enterró la carrera, ya nada más lo entrevistaban o lo contrataban a algún programa para que dijera esa famosa frase. Sí, exactamente, llegaba a los programas de, pues, de noticias, de espectáculos y casi, casi, oye, yo tengo algo que decir, había un capítulo de los Simpson donde lo mismo decía, decía Bar Simpson, ¿no? Era el niño, yo no fui, y entonces, en este caso, le sucedió eso a este actor, que decía, pues, haz lo tuyo. Pues, ya nada más terminaba diciendo, ¿de qué estás hablando, Willis? Fíjense que... Que era el de la serie Blanco y Negro. Ah, Blanco y Negro, exactamente. Blanco y White. Esta serie donde era un señor alto y abijito que había adoptado a un par de niños negros de la calle. Así es. Que convivían con sus hijos naturales, ¿no? Y que, precisamente, fue una época de racismo y que golpeó duro en Estados Unidos. Nadie se imaginaba algo así. Otro dato que me acabo de encontrar por aquí es que la señorita Donna, no sé si recuerdas a Donna. Sí, cómo no, cómo no. Donna andaba, precisamente, en la serie con David Silver, este, que tanto sufría y, aparte, era como que la feita, ¿no?, del grupo. Salió en dos películas de Scream, Scream 2, y salió en Scary Movie 2, mofándose del mismo papel que había hecho. Sí, 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 por eso mismo, exactamente, aprovechando esa situación, o sea, aprovechando que la gente, no nos vamos a olvidar de su papel, se mofaba, como tú bien lo dices. La verdad es que sí es, este, sí es un fenómeno, pues, de repente que ha marcado a muchos actores y actrices. Así es. Y deberíamos de hacer viernes de espectáculos. Bueno, pues, vamos a ver, dependiendo la nota que surja del día, ¿no? Si hay algo bueno que comentar, pues, ¿por qué no? Oye, ayer me gustó el jueves de deportes, hoy viernes de espectáculos, pues, así, como que estaba agarrando forma, ¿no? Exacto, exacto. También, por ser viernes de espectáculos, hay que mencionar que falleció la conocida actriz Christian Bach, el 26 de febrero, y hasta hoy, pues, dieron a conocer la nota a todos los medios. Es esposa de Humberto Zurita, y durante muchos años hicieron papeles juntos en muchas telenovelas, y una actriz bellísima, preciosísima, muy admirada en el medio, y no solamente en el medio, al público la amaba. Cada vez que apareció en la telenovela, era una telenovela que tenía éxito, tenía rating. Así es. Era una actriz con mucha personalidad, muy, muy guapa, y la verdad es que, sí, novela que ella, pues, de alguna manera actuaba, novela que tenía un alto porcentaje de éxito. Y la verdad es que sí, su carrera, pues, de actriz fue también muy, muy exitosa. Y de hecho, pues, este, era argentina, su carrera empezó y catapultó aquí en México. Bueno, pues, ¿ustedes qué opinan allá afuera? Toda esta situación se pone medio triste cuando empezamos a hablar de personas que intentan adelantárselos en el camino, o que ya se adelantaron, como en el caso de la señora Christian Bach. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué han vivido? ¿Qué nos pueden compartir? Todo esto en nuestras redes sociales. Maestra, no sé si nos puede recordar, por favor. Claro que sí, en Facebook y en Twitter nos pueden encontrar como CDPECAC, por favor, menciónenos con el hashtag, el que tenga tienda. También recuerden nuestro WhatsApp, el 5544-493868. ¿Algo más que puedan comentar? No, pero es de uno que vámonos. Vámonos, entonces, ¿cómo va? Vámonos a la segunda sección, vámonos con lo que sigue. Y una rolita, claro que sí, para la señorita Sofía Alejandra Nieto, alias mi hija, que me solicitó esto desde hace mucho, pero hasta apenas hoy, viernes, viernes, viernes libre, se la dedicamos. Umbrella de Rihanna. ¡Ey, ey! Atento al negocio, porque ya regresamos. Y bueno, hemos regresado. Continuamos con nuestra segunda sección de este maravilloso programa, El que tenga tienda. Recuerden, así nos pueden ubicar, así pueden mandar sus hashtags, El que tenga tienda. Es el nombre de este maravilloso programa, que esperemos continúe por muchos, muchos años. Y bueno, aquí a lo que nos atañe, el problema, el dilema que vamos a ver el día de hoy, es llamado que nunca te falte cambio. Cambio, marmaja, lana, varo, plata, bolas, lucas, feria, billete, pachucha, billuyus, villancinco, villancios, del águila, morlacos, papiros, marmaja, como le quieran llamar. Marimba, también me hizo por allá. Bueno, Raúl, ya mandó, este, o ya terminó todo el tema, gracias Raúl. No olviden seguirnos aquí en El que tenga tienda. ¿Algo que comentar? Nos vemos la próxima semana, yo creo, ¿no? Estaría muy bien, ¿qué te parece? ¿Cómo ves, maestra? Me parece muy bien. Perfecto. Pues bueno, vámonos poniendo serios. La verdad es que es un tema muy complicado el que los negocios tengan cambios siempre, ¿no? Pero es de gran utilidad el que lo puedan tener. Así es, ya que en muchos establecimientos, pues desconocen también este tema, que hay que tener un fondo. Este fondo, ¿a qué se refiere? Pues hay que contar con cambio. Billetes de denominación desde los 20 pesos hasta los 500 pesos, así como monedas. La llamada morralla. La llamada morralla, que ya Raúl nos dijo bastantes adjetivos respecto al dinero, ¿verdad? Sí, la verdad es que hay diferentes formas de llamarle, de llamarle en el país y de acuerdo a zonas geográficas, costumbres, hasta incluso niveles socioeconómicos, se le llama al tener cambio de diferente manera. ¿Tú cómo le llamas al cambio, Vic? Pues morralla, tienes morralla, tienes cambio. Ya entre los cuates, pues, traes camarón. Tostón. Decían en alguna parte, en provincia alguna vez, allá por Nayarit, fuimos y de repente pagamos con un billete de 200 pesos. Y oye, ¿no traes feria? Pues, ¿cómo que no traes feria? ¿Y esto qué? Pues es diule, ¿no? Pues era un billete de 200, pero ellos al cambio le llamaban feria. Feria. ¿Tú cómo le llamas al cambio, Raúl? Ah, ya puedo hablar, ya puedo retomar el micrófono. Uy, perdón, señora. Perdón, ya el lunes somos dos. Ya siéntese, señora. No, este, pues así, cambio, papiros, marmaja. No, más bien, fíjate que en mi familia sí se ha estilado el uso de la marmaja. Sí, marmaja también, cuando le dicen, no, no traigo varo. También sí, entre los chavos, ¿no? ¿Qué onda, traes varo? De alguna manera. Entonces, bueno, lleva varios nombres. Aquí el tema es, independientemente de cómo le quieran llamar ustedes en su negocio, en su empresa, es que debemos tener el cambio disponible en la medida de lo posible. Ojo, aquí hay un punto primordial y no estamos diciendo que ustedes sean banco y que en todo momento a fuerza deban de tener cambio. Si no están, vamos a hablar el día de hoy del beneficio de tener cambio. Pero eso más adelante vamos a ver primero cuáles son los problemas que se llegan a generar con esta situación. Fíjense que ha ocurrido, a mí me ha ocurrido, digo, no sé ustedes, pero sí ha ocurrido que de repente en la mañana andas con un billete de 100, de 200, y pues tú sabes que en el micro te aplican la misma que en las tiendas. No tengo cambio, váyase caminando, hágale como quiera, y casi casi te obligan a tomar el taxi. Entonces, siempre está la tiendita de la esquina que te salvaguarda, con el que llegas y le dices, oye, no haces mala onda, cámbiamelo. No, no, no tengo, solamente a clientes. Y tú te quedas pensando, ah, caray, pues que no te compré el día de ayer y antier, 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 y pasado antier. Y bueno, dices, no haces mala onda, bueno, entonces, véndeme un yogur y dame cambio. Uy, ¿y no traes uno más chico? No, pues, ¿para qué crees que vengo, no? Entonces, ese pequeño dilema no es un caso único de un estado, de una ciudad, de una población, no. Es un problema a nivel nacional que nos hemos encontrado con este dilema, incluso yo, yo digo, no sé ustedes dónde lo hayan visto, pero yo me he encontrado con este dilema en Guanajuato, en Querétaro, en San Luis, en Toluca, en aquí, hablando de la Ciudad de México, en ESA, en Tecamac. ¿Hemos tenido este problema? No, a final de cuentas es un fenómeno que sucede, pues, en todos lados, donde hay un negocio y donde se tiene que manejar, pues, prácticamente pagos en efectivo. Esta es la situación de las pequeñas empresas de las cuales nosotros hablamos, que realmente aquí nos tenemos que dar cuenta que el cliente, como tú lo decías, Raúl, busca cambio en todo momento. Entonces, imagínate, si tú pudieses, vamos a poner el supuesto hipotético y así como pensar en cosas bonitas, que tuvieras muchísimo cambio y en todo momento tuvieras para qué. Si alguien llegó y te compró 10 pesos y tú le das cambio de 200 pesos, pues, la gente va a decir, oye, pues, vete a comprar allá, aunque sea 5 o 10 pesos. Y entonces tú dirías, pues, bienvenidos todos estos clientes. Entonces, aquí, insisto, esa parte de tener el cambio, pues, la verdad es que nos puede ayudar a poder incrementar nuestras ventas. Pero si nosotros desde el inicio nos cerramos y aunque tengamos cambio y como por coraje, porque a veces como personas que estamos atrás de un mostrador, decimos, no, o sea, pues, este cuate me está pagando 10 pesos y me paga con uno de 200, con uno de 500, no se lo voy a cambiar. O sea, ya es porque no se lo quiero cambiar. Entonces, ahí es donde se vuelve una problemática. No, y recuerden que esta parte también tiene que ver mucho con atención al cliente. Cuando nosotros le cambiamos un billete a nuestra clientela, pues, vamos a también tener afianzar al cliente y es parte del plus que cualquier negocio pueda llegar a tener. También al no tener este tipo de servicios, pues, podemos generar molestia en el cliente, inconformidad, inclusive hasta alguna queja por parte de, o en parte de Profeco, ¿no? Que también más adelante vamos a hablar de este tema, de las multas que da Profeco por no contar con cambio o por no recibir billetes. Así es. Bueno, de esto que tú dices, Abigail, la verdad es que sí, sí es muy importante y es un punto a considerar. Hablaste de la satisfacción del cliente. Entonces, ese punto hemos venido tratándolo durante los diferentes programas, la satisfacción al cliente como base principal de nuestro negocio. Entonces, aquí se vuelve algo diferente. El que el cliente puede ir a buscar un producto nada más por cambiar. Entonces, su necesidad del cliente, si ustedes observan, es no comprar el producto, es cambiar el billete. Y entonces, ahí es cuando cambia su necesidad del cliente. Entonces, si tú estás buscando satisfacer las necesidades del cliente y si hemos hablado de que en una misión siempre debe estar esa satisfacción de necesidades, pues, corresponde que busquemos tener en la medida de lo posible, buscar siempre tener el cambio en la medida de lo posible. Insisto en esta parte, en la medida de lo posible, porque no somos bancos como tal, pero también no hay que contestarle al cliente con esa manera, ¿no? Porque hay muchos lados donde, oiga, pues, no soy cambio, ¿qué? ¿Dónde me vio cara de, no soy cambio, no soy banco, pero no soy banco, ¿dónde me vio la cara, no? Para tener el cambio. No, no te enojes con el cliente. Explícale que por esta vez no tienes el cambio y que en la próxima, pues, igual, si lo tienes, pues, con todo gusto. O incluso, ayúdale también a cambiar su billete. Exactamente. Recordemos que el dinero, el peso mexicano contextualizado aquí en México, pues, es nuestra moneda de compra-venta. No, y también hay que tomar en cuenta algo muy importante, porque la persona que puede llegar a tu negocio a solicitarte cambio, puede ser desde un cliente frecuente, puede ser un cliente que a lo mejor, y es lo que, la generalidad de lo que piensan los dueños de negocios, y de, es un cliente nuevo, o es un cliente que jamás en mi vida voy a volver a ver. Pero, está la tercera, que puede ser un nuevo cliente, alguien que se afiance al negocio por el simple hecho de que lo apoyaste. Entonces, en ese punto de que lo apoyaste, te va a intentar regresar el favor comprándote a ti. Claro, porque surge aquí un vínculo de empatía. Ya no, ya no a lo mejor como un cliente potencial, sino como un lado de, ah, me voy a ver buena onda, y ese vínculo va a crear empatía entre dos personas, y así se va a poder afianzar al cliente. Así es. Otra de las problemáticas que surgen aquí es el, como tú decías, Abigail, cuando de repente los negocios se niegan a recibir alguna denominación. Este, no sé si tú, creo que tú tenías algo acerca de los billetes, Raúl. Este, sí, 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 sí. Pero no, es que me estaba fijando en otra problemática, ahorita que estabas hablando de los billetes. A ver, a ver, pues si quieres primero, para cerrar la problemática. Sí, este, pues cuando las personas no reciben los billetes son monedas maltratadas. O sea, eso, cuando son billetes un poco descompuestos, que les falta una parte. Este tipo de situaciones son las que conllevan, y las que llevan precisamente a tener problemas como los de poner el letrerito, el famoso letrerito de, no recibo billetes de mil, no recibo billetes de quinientos, no recibo billetes de doscientos. Ah, caray, pues a poco vendes. Si no recibes todos estos, pues qué haces, ¿no? ¿Qué tipo de negocio tendrías que hacer para poner este tipo de letreros, que además están penados por la Profeco? Ojo, entonces, vea, esto es importante y que lo remarques, porque hay muchos negocios que lo tienen, y yo creo que todos nos hemos encontrado, y tal vez algunos de nuestros radioescuchas lo tengan en su negocio. Entonces, ojo con esta recomendación que nos va a dar Raúl, porque la verdad es que sí tiene implicaciones, ya de alguna manera, con la Procuraduría Federal del Consumidor. Así es, yo por ejemplo lo he visto mucho en taquerías, en taquerías, en papelerías, en farmacias. En tiendas también llega a darse. Y en algunas tiendas de abarrotes, ¿no? En abarrotes he visto que no se reciben billetes de a mil. Pues es que es dependiendo del gusto de quien atiende. Hay quien te dice, no recibo de a quinientos y no recibo de a mil, pero sí, como tú bien lo mencionas, la mayor parte de los letreros van enfocados a los de mil. Ahora, ¿se entiende esta parte que no lo quieran recibir? Porque digan, ah, es que a lo mejor es un billete falso. Pero, ojo, también por eso hay información en internet, en la página de Bancico, de que cómo podemos identificar los billetes falsos de los buenos. ¿Cuáles son estas reglas de seguridad? Hay que checar todo esto. Porque, ojo, si hay una denuncia por parte de un consumidor, según la ley monetaria al Código de Comercio, a la Ley Federal de Protección al Consumidor por parte de la Profeco, se puede poner una multa monetaria hasta la clausura del negocio por este simple hecho de no querer recibir billetes vigentes y circulantes. Y respecto a lo que mencionas de billetes falsos o billetes maltratados, o también monedas maltratadas, en el Banco de México, en su página de internet, están algunos pasos para que ustedes puedan checar y ustedes puedan verificar estos billetes y sobre todo también que tengan cuidado. Respecto a los billetes maltratados, rotos o pintados, el Banco de México o cualquier banco se los cambia siempre y cuando sea el 50% del billete y que el número de serie tenga este billete. Que esté impreso en ese 50%, porque si tienes el otro 50% que no tiene la serie, no te lo cambian. Y te lo tienen que cambiar en cualquier banco. Tú vas con tu mitad de billete con un número de serie y te lo tienen que cambiar. Así es. También las monedas maltratadas o a lo mejor desgastadas también se cambian en cualquier banco. También una recomendación que me gustaría hacerles es que visiten el Museo Interactivo de Economía, el famoso MIDE. En este museo, pues nos enseñan prácticamente cómo es el flujo de dinero y también cómo son las denominaciones de las monedas. Nos enseñan a saber el valor que tienen las monedas y los billetes. Muchos comercios no reciben centavos, ya sean 20 centavos, 5 centavos, 50 centavos. Piensan que es dinero que ya no tiene ningún valor. En este museo nos dicen todo lo contrario y nos enseñan a saber el valor que tiene una moneda y un billete. Sí, en efecto. Bueno, retomando estos dos puntos que tú mencionas, Abigail, primero que nada, el de los billetes rotos. La verdad es que otra vez hablamos de la satisfacción de necesidades del cliente. Hay pocos negocios que te reciben un billete roto o maltratado. Entonces, ¿qué pasa si yo en mi negocio, en mi empresa, recibo esos billetes? Por ejemplo, me llegan con el de 50 pesos partido a la mitad, partido en dos, como decíamos. Si puedes recibir medio billete, pues puedes recibir uno partido en dos y nada más le pones tú el diurex, lo pegas y se lo das a los proveedores. Tal vez no se lo des a otro cliente, porque si se lo das a otro cliente le puedes generar una molestia. Y acuérdense que ese no es nuestro negocio. Nuestro negocio es generar una actitud positiva del cliente hacia el negocio. Pero sí podemos hacer el favor, darle ese servicio al cliente de recibirle sus billetes y monedas maltratadas. Y esta información también que mencionaste del MIDE, pues es muy importante porque se ha mal informado a la gente que las monedas de 5 centavos ya no están en circulación. Y aunque las de 10 centavos sí están en circulación, como tú bien lo dices, no las aceptan. Y en ese museo, donde tú investigaste, donde tú fuiste, donde tú lo visitaste, te dicen que sí, todavía están en circulación. Y te las reciben en los bancos. Entonces, eso es algo importante que podamos compensar. Rápidamente, dos puntos que también no podemos dejar de pasar. Las monedas de a 20 que circularon y siguen circulando, no las dejen de recibir. Son monedas que todavía recibe el banco. Y la segunda, el famoso que no quiere recibirte el billete y que te lo recibe de mala cara, y que, en contrario, te devuelve todas las moneditas de 5 centavos. Un billete de 500 te lo devuelve en monedas de 5 centavos, de 10 centavos, simplemente por aplicarte una malvada estrategia. No, diría Víctor, te aplica chila en guiña. Exacto. Pero bueno, vamos a terminar esta sección. Se queda, como siempre, se queda mucho. Nos quedamos con ganas de más. Pero vámonos, vámonos a la siguiente sección. Pero antes de eso, una canción para el Señor. Ah, mira. Antes de la canción, un corte. Un corte. Y regresando, vamos con la canción, ¿te parece? Regresando, vamos con la canción que pidió Christopher Ramírez, de Fox y Elvis. No te cuadran las ventas. No sufras. Volvemos en un respiro. Bueno, pues hemos regresado. Muchas gracias por seguir con nosotros. Y vámonos a saludar rápidamente a todas las personas que ahorita en línea nos están escribiendo, que llevan toda la mañana mandándonos mensajitos. Abby. Así es. Sin antes mencionar nuestras redes sociales como CDPEC, a punto C, y nuestro hashtag, el que tenga tienda. Y nos han estado escribiendo personas para mandar saludos. Mayra Patiño, que es graduada del Diplomado del Pequeño Comercio. Sí, siempre nos manda buenas vibras y que le echemos muchas ganas. Y pues bueno, ahora sí que el programa dice que le ha gustado. Le ha gustado y nos sigue escuchando fielmente. Desde el programa número uno a la fecha, por aquí sigue. A nuestra segunda semana. Así es. Y también aquí van saludos especiales para que preparen los besos, por favor, productor. Saludos a Cristófer Ramírez, hijo del buen Víctor Ramírez. Hijo hermoso. Te mando un beso enorme y un abrazo. También saludos a Toño, Alex y Martín Fragoso, que nos están escuchando hoy en su casita. Y que ellos mandan saludar a su abuelita, que también está escuchando en su casita. También besos para la abuelita. Así es. Y también aquí nos acompaña la hija de Raúl, Sofía, a la cual le mandamos saludos. Besitos. Dile hola. Dile hola a los micrófonos. Salúdalos. Ahí están los besos. Ahí están los besos para ella. Y pues no se olviden de escribirnos, por favor, redes sociales en Twitter y en Facebook. CDPEC AC con el hashtag El que tenga tienda. Bueno, pues ahora sí, vámonos a la sección de la teoría no escrita de la administración. La teoría no escrita en la administración. Bueno, pues regresamos, regresamos a la gustadísima sección ya y preferida por todos nuestros radioescuchas. Perdón, la sección preferida es el jueves. Ah, Dios santo. Ahora resulta, pues, la teoría no escrita de la administración. Es decir, la experiencia en los negocios. Aquí invitamos a nuestros radioescuchas que nos escriban a través de las redes sociales. Hay muchas cosas que no están escritas en la administración, en los libros de administración y que no te enseñan en la escuela. A esto se le conoce como experiencia. Y esta experiencia, pues, tiene que ver con el tema del día de hoy totalmente. El tema del día de hoy es algo no escrito en la administración. El tener cambio para poder satisfacer las necesidades de tus clientes. Y hemos hablado, pues, desde no recibir billetes, no recibir monedas, desde el maltrato de billetes. Y, pues, todo esto nunca está escrito en la administración. Pero es un tema muy importante y que te puede generar beneficios en tu negocio, mayores ventas, más clientes, como ya lo hemos venido recalcando durante, pues, toda la emisión del día de hoy. También mayor control del dinero. Recordemos que si hay un orden en la caja, en la caja donde nosotros recibimos el dinero, vamos a poder identificar con mayor facilidad de dónde está surgiendo todos estos recursos económicos. Así es. Bueno, aquí hay algo interesante que a todos nos gustaría. La verdad es que van a decir que hablamos sobre miel sobre hojuelas, ¿no? Esto de, ay, tengan cambio y denle cambio a sus clientes. La verdad es que, pues, también como clientes nosotros, independientemente del negocio que tengamos, si yo tengo, por ejemplo, una farmacia, pues, tengo que ir a comprar una tienda, tengo que ir a comprar una papelería, tengo que ir a comprar una torta, ¿no? Por ejemplo, entonces, pues, también nosotros ser conscientes. Si vas a comprar, pues, que sea alguna moneda fraccionaria referente a la cantidad con lo que vayas a comprar. Si vas a comprar tres pesos, pues, un billete de veinte pesos, por ejemplo. Si vas a comprar quince pesos, uno de cincuenta podría ser. Si vas a comprar treinta, cuarenta, puede ser uno de cien. Y así sucesivamente, que sean de alguna manera fraccionarios con respecto a lo que compras. Pero, de verdad, a mí me ha sucedido en lo personal que te llegan a comprar tres pesos con un billete de quinientos. Y ahí es donde tú, del otro lado del mostrador, como que sí te molesta, sí te enoja, pero la verdad, esos son los verdaderos retos de un vendedor profesional. El no molestarte por esa situación y adelante, cuando se tiene el cambio, pues, lo das y sin problema alguno. Y también, yo por el lado del cliente o del consumidor, hay veces que es imposible tener cambio, ¿no? Muchas veces, me tocó la semana pasada, pagando un taxi, traía un billete de doscientos pesos. Era mi único billete, no fue en mala onda, pero el señor taxista no tenía cambio. Me mandó a cambiar el billete de doscientos pesos, tardé como diez minutos para cambiar el billete. Y te cobró los diez minutos. Sí, de hecho me cobró los diez minutos, porque era una tarifa de cuarenta y cinco pesos. Cuando suceden estos diez minutos, él como que se desesperó, se bajó del carro, fue a cambiar el billete y me regresó ciento cincuenta pesos. Ahí, cinco pesos de diez minutos, pues, también creo que es algo injusto. No, la verdad es que eso no está padre. Insisto, todo aquí tiene que ver con que nosotros busquemos dar un buen servicio al cliente. Y te decía, sí, ser como a veces como clientes conscientes. Aquí, número uno, ojo, yo también te voy a decir a ti, y aquí sí me disculparán ustedes, pero sí te voy a corregir. También tú tuviste un error, porque te subes al taxi. Y le dices, oye, me puede llevar, sabiendo que ya, o sea, sabiendo qué pasa también incluso con los taxistas y en cualquier tienda, ¿eh? O sea, no nada más es con los taxistas. Pero, oiga, traigo un billete de doscientos pesos, y desde el inicio, y te evitas problemas. ¿Sabes qué? No traigo cambio, pues no lo tomas. Y el cliente lo está perdiendo, él no tú. Tú le estás dando la oportunidad de tener tu negocio. Tú le estás dando la oportunidad de que gane tu dinero. Si él no lo quiere, pues te vas a otro lado. No venían más taxis, no hay otras oportunidades. Es lo mismo en los negocios. No hay otros negocios. Si tú le dices que no, el siguiente sí se lo va a cambiar. ¿Y a dónde crees que va a ir la próxima vez? No, pues a otro negocio o con otro cliente. Entonces, aquí sí hay algo muy importante, nada más para concluir lo que te estaba comentando, en que sí nosotros necesitamos también como clientes ser conscientes. Y ya del otro lado del mostrador, cuando alguien te llega y te dice, oye, me vendes algo de quince pesos, pero traigo un billete de quinientos. O sea, tú hasta le haces una sonrisa y si lo tienes con gusto, pero que no suene abusivo. Hay veces que llegan y destapan el producto y ya te pagan con el billete de quinientos. Y entonces, ¿ahí qué haces? Voy a recurrir a algo fabuloso. La psicología. La psicología del consumidor. En donde muchas veces, como clientes o como consumidores, pues actuamos por impulso. Y no alcanzamos a dimensionar, pues que hay más tiendas, hay más taxis, hay más comercios. O simplemente nos dejamos llevar por la primera necesidad que nos surge en ese momento. ¿Cuál era a lo mejor mi primera necesidad? Pues tomar un taxi y llegar a mi destino. Así es. Pero muchas veces los consumidores y también las personas que atienden un negocio, pues no llegamos a sintonizarnos como del todo. Aquí lo ideal sería, número uno, pues que el taxista o que cualquier comercio tuviera cambio. Y número dos, que nosotros como clientes preguntáramos si tienen cambio de algún billete de X denominación. Bueno, aquí todo se soluciona fácil y sencillo y yendo a cualquier sucursal bancaria con un billete de doscientos, con un billete de quinientos y solicitar el cambio que necesitas. Si llega a suceder también que llegas a la caja del banco, ya te formaste durante veinte minutos, media hora, y te dicen, uy, no, es que tampoco tengo cambio. Ahí sí es cuando dices, no, así ya no se puede. Pero tienen la obligación todos los cajeros de cualquier banco de cambiarte tu billete, sea de la denominación que sea. Y aunque no seas cliente, cabe mencionar eso. Así es. O sea, no siendo cliente de esa institución. Ahora, como decía Víctor hace un momento, simplemente por dar el servicio, hablábamos de las monedas de a veinte, los billetes rotos, todo eso, puedes recibirlos en tu negocio y en algún momento vas al banco y los cambias. No te gusta tenerlos, perfecto. Ve al banco y cámbialos. Pero ya no le hiciste la malora a tu cliente y ganaste, fidelizaste a tus consumidores. Sí, la verdad es que esa es una de las soluciones que tú estás proponiendo y muy adecuadas. Otra de las soluciones y que también son las comunes y a la que recurren los negocios o los pequeños empresarios son las famosas gasolineras. Las gasolinerías te cambian, te cambian el dinero, te cambian monedas, porque normalmente llegan los microbuceros o los taxistas, de lo que ahorita hablábamos, ellos llegan a cargar y pagan con las monedas. Entonces, muchas veces tienen cambio ellos también. Esa es una alternativa. La principal fue la que nos mencionó Raúl, pero esta es otra alternativa. Entonces, dependiendo de la sucursal bancaria o alguna estación de servicio, de expendio de gasolina que tengas más cercana. Posiblemente son opciones. Ahora, también dependiendo del tamaño de tu negocio, cabe mencionar que hay empresas que se dedican a llevarte el cambio de tu negocio. Claro, ya te cobran un extra y un plus, pero ya... Ahora sí que ya hablamos de otro nivel de empresa, pero ahora sí que para todos hay, ¿no? Cambio hay y en todos lados y para todo tipo de negocios, pero siempre y sencillamente, como dice el comercial, la cosa es buscarle. Es darle un poco de tiempo a este concepto que platicamos el día de hoy. Entonces, es como parte del negocio. Así como te das el tiempo para surtir, el tiempo para limpiar, pues también es darle un poquito el tiempo para ir a cambiar o que mandes a alguien a cambiar. Entonces, esta parte sí se vuelve importante en el negocio. Te puede traer grandes beneficios, como lo decíamos, mayores ventas, más clientes, y pues empezar a posicionarnos en la mente del cliente, porque el cliente cuando tenga un billete grande, ¿a qué negocio voy? Porque en ese momento su necesidad no es de una papelería, no es de una farmacia, no es de una ferretería, no es de una tienda. En ese momento su necesidad es cambiar y él va a ir al negocio que nos estén dando ese servicio. Sí, ojo, el que tenga más cercano. Sí. Y ahora sí que quien quita, igual se mete a una farmacia pensando que le van a dar el cambio. Que te cambien, si tú en tu negocio eres el que cambias, pues la gente va a ir a buscarte a ti. Nos estamos posicionando en la mente del cliente, no por el giro de nuestro negocio, sino por el nivel de servicio que vamos a dar. Era el plus del cual les estábamos hablando a lo largo de todos estos programas. Un extra, un beneficio que nosotros le estemos dando a nuestra clientela para que esa clientela se quede con nosotros, que se quede en el negocio. Ahora sí, como lo dijiste hace ratito, ahora sí, ahí va la muletilla del día. Ahora sí, la empatía es la palabra clave en todo esto. Sí, así es, por parte del tendero y por parte del cliente. Insisto, también como clientes, cuando nos toque ser clientes, pues hay que ser conscientes o las personas que nos están escuchando y son clientes, pues sean conscientes. Y de verdad, que tú como persona que estás atrás de un mostrador, del negocio que tú quieras, de la empresa que tú quieras, la persona que está atrás, de verdad, cuando ves ese gesto de amabilidad, de que te dice el cliente, oye, necesito esto así con cara hasta de apenado. No digo que llegues y te pongas de tapete como cliente, pero sí le comento, oye, ¿qué crees? Traigo un billete de 200 pesos, pero pues necesito comprar un refresco de 10 pesos. Entonces, y ahí no habrá ningún problema ni enojo, porque aparte vienen las malas caras en ocasiones que deseamos. Y sobre todo, que hay que crearnos la conciencia de cuidar el dinero, porque finalmente el dinero, pues es el motor por el cual nosotros vamos a poder satisfacer también una necesidad y el dinero va a ser nuestra compra, venta, nuestra moneda principal. Muchas veces también, ya no solo como clientes, no solo como tenderos o como dueños de algún negocio, sino como personas maltratamos los billetes. Hemos encontrado billetes, incluso hasta con leyendas, con sellos, con grapas, monedas martilladas, monedas agujeradas, y pues finalmente, y con el paso del tiempo, ese dinero va perdiendo valor, va perdiendo algún sentido para que alguien más lo pueda volver a generar o utilizar. Bueno, aquí el riesgo principal de lo que tú comentas de una moneda que nosotros dañemos, ojo, el daño es para nosotros, o sea, no es un daño a la nación. La moneda, recordemos, y el dinero, el papel moneda con el que se hacen los billetes y las monedas, están respaldadas por oro en las arcas de la nación. Entonces, en sí en sí, un valor real que tenga el billete no lo tiene, más bien es el respaldo de oro que hay en las arcas de la nación. Entonces, cuando alguien rompe un billete y lo tira a la basura, el país no pierde dinero, los que perdemos dinero somos nosotros. Cuando nosotros maltratamos una moneda, como tú dices, al martillarla, al hacerlo, se perdió ese valor. Pero para mí, el gobierno, pues de repente empieza a ver que no hay circulante de cambio, circulante de efectivo, y lo vuelve a imprimir, pero con ese respaldo de oro previo. Oye, entonces en Estados Unidos, cuando todos sus riquillos queman sus billetes de a dólar, de cien dólares, que prenden su cigarro con su billete de cien dólares, ¿están perdiendo dinero ellos? Ellos, ellos, sí, sí, el que pierde, el único que pierde es el gobierno, no es que digas, ay mira, me estoy quedando yo sin mis cien dólares, pero también el país se queda sin estos cien dólares. No, 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 el que pierdes eres tú, porque tú lo ganaste, y tú, y como dicen, tú decides qué hacer con tu dinero, si lo quieres gastar, invertir, romper, prender tu cigarro con él, ese es tu problema, tú te lo ganaste y tú decides qué haces. Pero de verdad, no hay una pérdida para las arcas de la nación en esa parte, pero sí hay una pérdida para ti. Entonces, de alguna manera, el papel moneda, les decía, lleva un desgaste, aquí sí es donde sí, si tú lo vuelves a lanzar a la circulación, ya tu billete maltratado, después de que lo maltrataste, lo lanzas a la circulación, entonces ahí sí estás afectando a las arcas de la nación, porque ese billete, en cuanto llegue al Banco de México y esté muy maltratado, lo analizan e identifican si realmente es un billete apto para la circulación, y si no, lo reemplazan, y ahí es cuando sí pierde el banco, cuando tú lo volviste a hacer circular. Y bueno, si quieren conocer más respecto a toda esta información de los billetes, su uso y la economía del país, no se olviden de visitar el Museo del MIDE, que está en la calle de Tacuba. Lo pueden googlear y ahí les aparece la dirección. Un museo muy bonito y muy interactivo, apto para toda la familia. ¿Tiene costo, Abigail? Sí, tiene un costo, estudiantes, obviamente de un costo menor, y público en general, no recuerdo si está en 90 o en 85 pesos. Creo que en algunas ocasiones, digo, a ver, desmientanme ustedes, los museos y zonas arqueológicas los domingos no tienen costo. ¿Aquí aplicarán este museo? Me parece que sí, no tengo la información certera, pero como bien lo dices, los domingos la mayoría de los museos no cobran, son entrada libre, y no solo visiten el Museo del MIDE, visiten otros museos. La verdad es que, ¿sabes qué? Que estuvo muy padre que mencionaras esto del museo, y yo creo que sí le deberíamos de dar un programa a museos, y tal vez museos enfocados a las empresas. ¿A la economía? Y comentar en general, la verdad es que a veces en los negocios, en nuestras empresas, nos encerramos mucho, y nos perdemos un poquito de la cultura. Y esta parte, pues, es cultura financiera, lo que tú nos habías dicho. Así es. Bueno, pues, no sé si quieran sus conclusiones, porque ya se acabó el tiempo otra vez. No, pues ahora sí que nos... ¿Mi conclusión fue el MIDE? No, no, pues de alguna manera nos comió el tiempo, y pues ya hablamos de los beneficios y satisfacer las necesidades del cliente. El tener cambio nos da esa oportunidad. Nos dimos cuenta que el cliente, además de querer buscar productos, pues en ocasiones busca cambio, y eso les ayuda a satisfacer las necesidades. O escríbanos a CDPECAC por Facebook con comentarios o con dudas, y con gusto les responderemos. Con el hashtag, el que tenga tienda. Y yo nada más me quedé con la duda, si las monedas troqueladas por los museos siguen manteniendo su valor, o lo pierden automáticamente. No, lo pierden. No, ahí perdiste, tú decidiste tener un recuerdo. O sea, fue una moneda de un peso. Las son las que... Las que se troquelen. No, mejor cómo se le llama esto, la moneda troquelada. Tiene un nombre. Lo vamos a investigar y se los vamos a decir. Pero bueno, se nos acabó el tiempo. Ni modo, pues nos vamos. Fue un gran día, nuevamente. Al igual que ayer, se lo agradezco mucho a Abigail Fragoso, Víctor Ramírez, Leonardo de Olarte, muchas gracias. Sofía Alejandra. Se los agradezco mucho a toda la audiencia que estuvo al pendiente de nosotros, que nos mandaron sus comentarios. Disculpen algunos errores técnicos que hubo por ahí, algunos patines. Pero es parte de ir agarrando el callo en este asunto de la radio. Y se los agradezco mucho. Vámonos con la rolita. Ahora sí, para el hijo de Víctor, Christopher Ramírez. Ahí te va tu cancioncita. ¿Cómo se llama la canción, Vicky? La canción se llama The Fox. Lo que dice el zorro en español seria. Hasta la próxima. Bye. Hasta el fin de semana. Bye. Adiós.